Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a presentar a una nueva reina rumbo a Miss Universo 2020. La Powerhouse Puerto Rico coronó a su reina. Estefanía Soto, de 26 años de edad, quien el año pasado representó al pueblo de San Sebastián, siempre destacó como una de las candidatas más fuertes de la competencia, no solamente por su físico y belleza, sino también por su preparación académica. La nueva reina cuenta con un bachillerato en lenguas extranjeras y una maestría en mediación intercultural de la Universidad de Loiva en Bélgica. Habla español, inglés y francés, incluso antes de participar en Miss Universo Puerto Rico 2019, trabajó en una organización europea en Bruselas y para la Embajada de Francia en Washington, D.C. Cabe destacar que la organización Miss Universo indicó a las organizaciones nacionales que por la coyuntura mundial en la que vivimos hoy en día, tenían varias vías para elegir a sus nuevas reinas. Dentro de estas opciones estaba el derecho sucesorio, que no es más que elegir a la primera finalista del año pasado, a lo que la organización Miss Universo Puerto Rico, al igual que otras organizaciones, se apegó a esta norma y coronó a Estefanía Soto como la Miss Universo Puerto Rico 2020. Me encanta la reina de los puertorriqueños, una mujer preparada con una escena impecable, con aires de reina y sé que la isla del encanto puede lograr una nueva corona de la mano de Estefanía Soto porque es una mujer completa, una mujer que sí sabe lo que es estar empoderada. Así que sin más preámbulos, los dejo con la primera entrevista que ofreció la reina de los puertorriqueños. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico y como bien dijiste, yo siempre he tenido una mentalidad muy práctica y en alguna otra entrevista anterior cuando estaba compitiendo en Miss Puerto Rico, comenté que cuando tenía 16 años vi la película The Interpreter y yo dije yo quiero ser como Nicole Kidman, que era la actriz en esa película y ella trabajaba como una intérprete de conferencia y esa película a mí me enamoró y yo dije yo quiero estar ahí, yo quiero hacer lo que ella está haciendo y lo primero que hice fue entrar a internet y hacer una investigación, una búsqueda que necesito para poder ser un intérprete y ahí entonces conocí los idiomas que se utilizan en este tipo de conferencias a nivel internacional. Ya yo tenía el español y el inglés y uno de los idiomas que más se utiliza también es el francés y entonces decido hacer un bachillerato en la UPR de Río Piedras en el Departamento de Lenguas Extranjeras en donde sin ningún conocimiento del francés comienzo esa travesía de cuatro años de bachillerato a aprender un idioma que me enamoró muchísimo y aprendí la importancia de adoptar otros tipos de perspectivas para conocer el mundo y en ese caso a través de los idiomas que ha sido una experiencia muy interesante para mí y por ahí hago maestría, algo similar. Antes de comenzar la maestría yo decidí hacer un año de intercambio en donde estuve en Montreal, en Canadá, precisamente para llegar a un nivel del idioma francés más fluido y cuando terminó el bachillerato me tomó un año de descanso para organizar mi próximo paso y entonces fui a hacer la maestría. Tuve la dicha de recibir una beca de estudios del gobierno europeo que se llama Erasmus Mundus y eso me abrió las puertas a dos años intensos de estudio en tres países diferentes y lo más maravilloso, además de esa teoría que estuvimos cogiendo tanto en el salón de clases como en el campo porque tuve que hacer trabajo de campo para mi tesis, fue realmente la colaboración, la dinámica de compartir con personas y estudiantes de todas partes del mundo. Yo estuve estudiando e hice mi maestría con 17 estudiantes para mencionar algunos de Filipinas, México, Venezuela, Francia, Costa de Marfil y muchos otros, más Serbia, Georgia y eso fue increíble. Una vez terminó la maestría que concluía siendo en Bélgica, yo primero estudié en Francia luego México y luego Bélgica, regreso a Estados Unidos, bueno a Puerto Rico y en la búsqueda de trabajo pues logró tener esta oportunidad en Washington D.C. en donde trabajé en la Embajada de Francia para el servicio cultural y de mucha colaboración con el consulado trabajando en los servicios preconsulares para los inmigrantes y especialmente estudiantes que estaban en Estados Unidos y deseaban tener esa experiencia como yo la tuve en Francia y fue una experiencia increíble. Ese día que me llamaron para decirme pasaste la entrevista, te queremos aquí, lloré muchísimo primero que todo porque fue una confirmación de todo el trabajo que hice y más allá reconocer que la base que tuve para poder llegar a ese punto la obtuve de mi país. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.